Bueno, antes que nada, Gonza, él no necesita presentación, estoy con Gonza y Claypole para la cena, el almuerzo de despedida de año, porque hace mucho no nos veíamos en un video, lo vimos en otro lado, pero nos hacíamos un video y dije, ¿por qué no cerrar el año con una buena comida con el Gonza, invitarlo a comer algo? Que siempre es lindo charlar con él. Gonza, para el que no lo conoce, el que vive en un tupper, personaje ciudadano ilustre de Claypole. Son azul. Azúcar, siempre azúcar, nunca aducorante. Todo rutina. Pedíla, pedíla, pedíla. Aguante la descuente, pedíla, hay que respetar a ella. Salud, salud, salud. Y bueno, hoy vamos a estar acá para charlar un poco, ponernos al día y cerrar este 2023 con todo. Publicidad y arrancamos. Esta recomendación de siempre, OneXbet, es el sitio de apuesta más importante de toda la web, no solamente porque paga las mejores cuentas y tiene las mejores facilidades para depositar y retirar, sino también porque tiene las garantías de seguridad más claras, haciendo sociedad de clubes, ligas y empresas que las pueden ver en un montón de sitios de internet y cualquier medio de comunicación. Utilizando mi código, maurone23, van a obtener hasta un 120% de incremento en su primera recarga para que empiecen con todo. Y recuerden que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Qué haces Gonza? ¿Todo bien? Hola, hace tanto tiempo acá andamos. ¿Todo tranquilo? Tranqui, acá. ¿Madrugaste hoy por Viquero Animal? Sí. ¿Vamos a comer ahora? Vale. ¿Qué querés comer? Lo que pinté. ¿Tenés hambre o no tenés hambre? Sí, creo. ¿Estás haciendo un vivo? Sí, pero para TikTok. Qué grandes los muchachos, ahí vienen. ¿Qué onda, Gonza? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo fue el 2023? Eh, la verdad que un éxito. Sobreviví. Sobreviví a muchas muertes. ¿Qué pasó? No, la del balazo, ¿te acordás? ¿Qué pasó, amigo? ¿Contá, ¿de qué te pegaron un tiro? Sí, una confusión, no lo sé, seguro que me habré bandido. ¿Todo la misma asociación que recibiste el tiro? Loca. Yo loca. ¿Pero tenés idea qué pasó? No, sí. Sí, había bronquita y... No, porque le vendés, sí, que me encantó el... Que salió barato, entre todos. Esa fue una de las tácticas. ¿Qué pasó? Casi me fue ahogado. ¿Casi te morí ahogado? ¿Dónde? Allá, en la pileta. Vos vivís la vida como un Rosta, ¿te diste cuenta? Sí, no sé con el Rosta, pero sí. Rosta es como así, como un rockero, como un músico, como un... Un artista exclusivo. Vos vivís a todo ritmo, ¿no? Sí, claro, al menos cuando tengo resaca que... Ahora estoy viendo si me voy a acostar hoy o mañana. ¿A dónde vas a ir? A Mar del Roto. ¿Para de plata vas a pasar todo el verano allá? No, porque ahora toca la regla de atrás. Ah, tenés que ir a verlo. El 13, me saqué una entrada. ¿En serio? Sí, para el 13. Boludo, pero... ¿Y cómo? ¿Con quién vas a ir? Eh... Yo no. Ah, capaz que lo arreglé con uno que va a vender el cabello allá afuera y... Me voy con ese y le hago la onda ahí un ratito. ¿Alta publicidad? Y después entro. Che, ¿y cómo te llevas en el campo? ¿Te levanta alguien? ¿Cómo haces? No, me agarro, me están en un lugar ahí donde... Bueno, en la Praga. ¿Tipo te colgás? O si no, allá del otro lado de la valla, pero en la punta aquella. Antes que se juntan todos acá, no van a arrancar. Pero ahí te conocen y te levantan, ¿o no? Eh, me van a usar como... Una bomba. Es de mi amigo Augusto Telman. Telman Grow, apicia esta última cena de fin de año. Gracias por eso, sí. Saludos para Telman Grow. Es Telman Grow. Que nos enseña a cultivar, amigo. Que nos enseña a cultivar a todo menos a mí, porque yo me entiendo. O sea, te vamos a mandar unos fertilizantes, amigo. Eso es Telman Grow, apicia este espacio para que agarre más hambre. Una bomba. Ya la comida, bolsa. ¿Qué te pediste vos? ¿Sanos o vos? Sí, una birrita para no perder la costumbre. ¿Una birrita? Che, ¿cómo escapó? En el video anterior, tomaste unas pintas, dos pintas, te decían... Loco, escabia más que yo, permiso. El desayuno, ¿no? ¿Escabia más que yo, dudo? No, era la medienda, era ese día, ¿no? Ah, medienda. Que sí, también. Ahora es el almuerzo. ¿Cómo fue tu rutina este año? Sí, fue ahí, ya tuve, zafé. No te importa que estoy vivo, pero... Viste el borde de pasar al otro lado, ¿no? Sí, como un par de veces, pero sí. ¿Cómo fue? Quiero contarme un poquito más, desarrollarme. Sin detalles, porque sé que no querés meterte en problemas, pero... Sí. Se descapó un tiro a uno, se le tiró en el pie... No, mirá, me lo quita. Y la policía después fue y te dijo que querés hacer la denuncia y vos dijiste que no. Y no. ¿Por qué no? Y porque queda medio mucho. Aparte ya me tengo que agotar el parche. Y yo me agoté, bueno, me agoté el parche y ya está. Ahora quedó todo bien y ya está. ¿Estás todo en cero, digamos? O sea, todavía no me lo crucé, pero bueno. Espero que esté todo bien. Escuchame, ¿cómo... ¿Cómo estás de...? ¿Cómo fue tu 2023? ¿Fue positivo, fue negativo? ¿Cómo lo ves? No, sí. Mejor que el año pasado fue. ¿A dónde fuiste? ¿Viajaste mucho? No, eso es verdad. Viajé muy poco, pero me quedé por el barrio. Ahora, este año, voy a tratar de permanecer viajar mucho y tratar de conocer todas las provincias si se puede y así. ¿Qué conociste? ¿Qué querés conocer, perdón? No, en el sur casi mucho no conozco el sur. Aparte el melón no está bueno porque hace frío. Y a vos no te gusta el frío, el calor, ¿no? El calor, mucho calor, no. Y mucho frío tampoco. Me gusta el templadito. El templadito que estoy ahí. Escuchá, ¿qué onda en tu familia? ¿Cómo está tu familia? Ah, todo bien, por suerte, eso sí. No me puedo quejar. Yo me acuerdo que hace poco fui a bailar a... a Cubano del Afe. Ah, sí. En un momento estábamos bailando y yo ahí, pum, me chocaba bien. Ah, vos estabas ahí también. Y venía Gonzalito, azúcar. Ah, sí, sí, sí. Y la gente se moría de la risa. ¿Qué pasó ese día? Estabas en una noche loca. Sí, el control, arrancaba bien tranqui y después la seguí y, bueno, cuando no hay postre, ya de qué, se descontrola. Eh, ¿seguís con la jodita electrónica o...? Ahora tengo ganas de una banda que no... Ayer me crucé un amigo que me dijo que si nos vemos más de plata, pinta electrónica. Eh, electrónica. ¿Te gusta más hoy en día la electrónica que lo otro o no? ¿Te gusta más hoy en día? Sí, otro más, pues, porque te controla más y tenés más noción de... A veces están en el boliche y todo cumbia, en la cumbia, en todos cabios, todo el día. Se te borra y... Yo me acuerdo cuando te vi en la peña del Boti, en ese video, estabas tocando... ¿Con Antonio? ¿Qué tal, Antonio? ¿Quién tocó ese día? Antonio Rivas. Y vos estabas, pero... Pero disfrutando la música. ¿Es de tu referente Antonio Rivas? ¿Te gusta mucho? Eh, es porque la cumbia de antes, la cumbia antigua. Antes de esa teba son... Sigo siendo el pa' dentro, aunque nunca sigan los nuestros. Es bueno eso. Son buenos, lindos temas, ¿no? Eh... ¿Y a quién votaste vos? No, no fui a Boti, no pude. No se me dio. ¿Por qué? Para no tener bontis, viste. Ah, ok, ok, ok. ¿Te da miedo que te estén esperando, decís? Sí, en política, en religión, no vas a ver que yo no. Bien, bien, buena vida. ¿Pero le tenés fe al nuevo gobierno o...? Ya que adaptase nomás, que pase la astillita nomás. Porque después se va a quedar todo pa' él, no da. ¿Este año tienen Copa Argentina ustedes? No. ¿No entraron? Creo que no. ¿Y fuiste visitante este año? No, a las Copas de Argentina sí fui. ¿A cuál fuiste? Contame alguna. Cuatro Añul. ¿Este año? Eso fue el año... ¿Cuánto fue? ¿Este año fue? ¿Este año fue? No se acuerda. No, no. Y después cuatro a Belgrano que perdimos. Che, y estuvo espectacular. ¿Cómo fue? En Junín. ¿Cómo viajaron? Me contaron yo, pero me fui un día, un par de días antes, siempre. A las dos fechas me fui un día antes. ¿Vos sos de esos que cae antes para estar más tranquilo ahí? Sí. Porque tengo que llegar y saludar a todos. En cambio, que todos me saluden cuando llegan. Entonces, me fue. Me enseñó después... ¿Verdad que inteligente que es el hijo de puta? Decía, vos fuiste antes, pero casi te relajabas. Sí, fuimos campes, primero fuimos campes que no había casi nadie. Y lo pasamos ahí con Pulto y todo eso. Ese fue contra Juli. Después contra Belgrano fui con el camioneta con un amigo y me alquilaron una casita con cama ahí. Acerca del lago. Y me alquilamos ahí. ¿Cómo viste el fútbol? ¿Vos mirá el partido o estás todo el día agitando? No, capaz que estoy tanto vuelto por la tribuna. Si no, me quedo una filuta ahí. Pero como está bien que es la banda dividida, yo no me quiero juntar. Yo estuve como el estagón en el que te dé turno, capaz. Pero bueno. Ah, vos... Vos sos un chalecle, por allá. Después si vos sos de este barrio, este barrio no sé. Viste que de tu barrio salió un cantante conocidísimo, Lauti Graham. ¿Lo conocés? No. No sé. ¿No es Don Orione? Capaz que escucho un tema y sí. Personalmente capaz que lo conozco. ¿No lo escuchaste nunca? No, tengo que hacer que... No, si te digo... ¿De Don Orione, boludo, no es? Sí, hay un par de que canta el tema de Don Orione. ¿Te gusta alguna cantante mujer a vos? Muchísimas sé. ¿Quién? No, en todo que no me acuerdo. ¿Quién? ¿Eh? ¿Cuál te gusta? Ah, ¿canta música? Sí. Sí, sí, sí. Muy linda. ¿Cuál? Guapa. ¿Cuál te gusta, boludo? No, no, me gustaría conocerla, sí. ¿A quién? A la Joaquín. ¿Te gustaría conocer a Joaquín? ¿Te parece linda? Sí, es sexy atrevida, ¿no? Sí, está linda, está linda. Se puso linda, ¿no? Sí, sí. ¿Te gustaría tomarte una birrita con ella? Sí, una nomás. ¿Vos de quién decís que es que había más? ¿Ella o vos? Se la banca la Joaquín, ¿eh? Sí, tiene pinta que tiene un chaguete. Pero no, hay que ver, hay que ver. ¿La cruzaste alguna vez? No. A las otras que me gusta que me crucé fue a Karina, que me la crucé una vez. ¿Es linda, Karina? La princesita se está volviendo a caer de marina, me parece. ¿En serio? Ya es una reina, mi princesita. Me te agarro, soy un buen representante. Vos sos una persona increíblemente virada, la gente te quiere, es como, es un combo. Pero te juro, creo que lo hablamos la vez pasada, me preocupa, loco. ¿Qué onda la salud? ¿Vos vas al médico cada tanto? Ah, no. Porque en la joda, viste, que hay que administrarse la salud también. ¿Cómo la ves? Vengo hace dos que todavía no. Ya no, con dos o tres días de rehabilitación ya. ¿La recuperás? La recupero. ¿Te ves siendo evangelista en el futuro? Evangelista no, católico. Bueno, pero así, súper cristiano. Sí, un bug ahí. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Un bug ahí. Meditando, ¿no? Meditando, ahí. Pero vos sos de la energía, vos creés en eso. Una vez me dijiste, yo el día que necesito plata, agarro y digo, quiero esto. Y me voy a dormir con eso y ya después... ¿Y al otro día te pasa? ¿A vos una vez me dijiste eso? ¿Quién te enseñó eso? La aprendí a hacer con el tiempo, capaz. Por ejemplo, ¿con la renga te pasó eso? No, la renga capaz que te la tiran abajo un poco y después te da cuenta que si, ah, si ya habría podido ir si yo me mataba para adelante. A Usuaya me perdí, pero bueno. ¿A Usuaya no fuiste, no pudiste ir? Porque decías que estaba caro, pero no, al final le ganía nada a la plata. ¿No estaba tan caro al final? Sí, lo hubo. ¿Y vos te asustaste por el precio y al final no era tan grave? Nada. Gracias, loco. Gracias. ¿No soy para la birra? No. Sí, hay hielo, boludo. No, si no se caliente. Toma para vos la birra. Gracias. Muchas gracias. Listo. Nos habla más. Nos habla más. ¿Qué te dice la gente cuando te ven la calle, González? Y algunos, sí, fotos, 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 fotos. ¿Fotos? ¿Muchas fotos? Y bien, encima de un cuarto paso así y nadie me dice nada, capaz que uno empieza y después empiezan todos. Ah, uno rompe hielo. Sí. Antes de que nos veamos la vez pasada. Antes de que quedan todos mirando. Antes, el año pasado cuando hicimos el último video. El de allá. No éramos campeón en el mundo todavía. No. ¿Cómo viviste el campeonato del mundo? Yo fui al mundial, pero bueno. ¿Cómo la viviste vos? Me interesa tu... ¿Cómo fue tu...? Yo me perdí la final, pero la ganaba. ¿Cómo que te la perdiste? Mi el primer tiempo, imagínate. ¿Era, boludo? La mejor parte fue... Yo algún día lo voy a ver así, voy a gritar el gol igual. Dicimos, ganamos por final. ¿Qué estabas diciendo que le estabas perdiendo la final del mundo? No, estábamos cambiando así. El primer tiempo, imagínate que ya ganaron el último corte. Ah, le di una monta, que no haga tiempo. Y era el arquero del otro. Tenían el mismo número. Y yo se... ¿Vos te confundiste a Lloris con... Después sí, igual. Después me terminó el partido todo y mi amigo me levantó. ¿Viste? Mi amigo del colchero, ¿te acordás? Sí. Estábamos ahí y agarró, me la agarró así, me tiró arriba del auto y fuimos a festejar por ahí. Hasta que me recompuse todo. O sea, ¿te perdiste los penales vos? Sí. ¿No los viste? No, no, viste ya. Todavía no he pasado la fiesta. Debe estar amartada, me imagino, porque estaban todos descontrolados. Me encanta que lo hicimos y decíamos que estabas totalmente borracho. Sí, me tiré en el suelo en la casa de la abuela de mi amigo, porque fuimos a ver ahí el partido. Hasta que terminó el partido. ¿Pasa que, antes de volver a la final, que a veces aparecen videos tuyos que no te acordás que hiciste? Sí. ¿Te pasa mucho? La mayoría de todos los videos, creo. ¿Sí? ¿Cuál le decís que te dio más gracia? El que dijiste, no, mirá lo que hice. El de la policía fue el más vilano. ¿El que te saluda a la policía? ¿O el que te tienen agarrado? Hay uno que vota todo así, re amanecido, y pasa un patrullero, casi de goza, te dice. ¿Lo viste ese? Ah, sí, sí, sí. ¿Te gustaría ir a la Copa América ahora, para el que te quiera financiar, loco? Si hay uno que está al pedo y se anima. Ah, no, pero es en Estados Unidos, necesitás visa, ¿no? Qué cagada. Estoy en contrabando, a ver que tengo un avión privado. ¿Te mandaría por el desierto vos? ¿Te animarías? Sí, pero traemos un millón de birra atrás. Nunca es la de... ¿Con eso llegás? De 60 litros mínimo. ¿Pasás el desierto con el coyote ahí? Ah, no. Corred, mirá que tenés que correr ahí, eh. Encima, en la arena es más difícil correr, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo dejaba con la playa, ¿no? ¿Cómo está la cosa en Rosario? Veo que andás por allá, viste que está picante, ¿no? Ahora, últimamente, sí. ¿Vos lo ves a eso? ¿Alguna vez viste a una seco en rara? Sí, hasta habrá pasado todo. Una vez pasaba ahí, que estaba en la Florida ahí, se veía que había una broquita con el que estaba por ahí. Y dijo nada, pasó uno de vos y pa, 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 pa. ¿En serio? ¿Le pegó, lo cagó a tirar a tu amigo? No, a todos los que estábamos ahí, le tiró a tirar. Y no le había nadie, sí, por suerte. ¿Qué, le tiró para asustar nomás o le erró? Le escucharon, chifrío. O sea, ¿pasaron las balas por acá? ¿Escuchaste eso? Sí, con la chapa había una chapa atrás y hacía blum, blum, blum. Amigo, ¿vos te gusta caminar en la cornisa, eh? Sí, si no, si tanto después no lo había contado, la cuento. O es una, o es otra. Amigo, en Rosario entonces pasaste eso, pero ¿qué era? Esa era más chiquita, imagínate. Esa era más chiquita. Contame otra, por favor. No, y apenas el otro día, con la última vez que fui, me llevó la policía por tener una daga, no más. Yo salí a comprar el kiosco ahí con una daga, y agarró, justo pasaron así, me vieron a mí, y cuando me encontraron en eso, pongo pa' adentro. ¿Cuándo te metieron? No, un toque, después me fueron a buscar los pibes, a la noche. ¿Y por qué tenías una daga? ¿Te puedo preguntar eso? Porque justo donde estaba arranchando yo, tenía una conocida, y bueno, justo se fue el pibe, y bueno, ya fue, me voy a comprar una birreta, y después ya la daban acá por un panero, y yo no iba a saber qué. Iban a aparecer eso. ¿Y qué onda? ¿Te conocían la policía o no? Para mí, para eso me llevaron, que querían hacer ver, entonces... ¿Querían la foto, decís? Te querían hacer ver, yo qué sé. Ah, se querían hacer ver. Nunca pasaba la policía, mi hijo, no, no, chame. Y ahora que ya estaba junto, pasó y... ¿Cuál es la ciudad que más te gusta de Argentina, amigo? ¿Rosario? Es Rosario la que más chata, entonces, papá. El Mar de Plata, después de todo lo que pasó... Ah, ya está todo bien, seguro. Está todo bien. ¿No te da miedo andar por la calle solo ahí? Igual nunca andás solo, ya andás con Dios. Obvio, siempre. ¿Te metés al mar ahí, te gusta la playa del agua? Sí, la primera voy, la primera abajo. ¿Así, sin cambiarte, sin nada, te metés al agua? No, yo me los qué, pero depende si tengo manera larga, me pongo yo. Es la ciudad linda, ¿no? Y me gusta la frente, está muy linda. Y ya dice que a mí, a lo primero iba a brindar, a lo primero iba a brindar y ya me volvía el otro día. O sea, ¿ibas y venía? Sí, después ya empecé a entrar en confianza con la gente, con los ingenios, con los ingenios. ¿Sentís que a veces abrís puertas vos, como que vos decís, voy a ir al frente y seguramente si quiero entro a esa casa? Porque la gente no quiere. Ah, sí, sí, sí. A veces es uno de mis sueños, de tener el punto para mí. Cuando es que vaya allá y diga, ahora vengo, no sé. Y que paso por ahí y me dice, vení, querés tomar algo, querés pasar baño, o querés contarte dormir, no sé, cualquier cosa. ¿Vos tenías ese poder para plaguear por todos lados? Sí. ¿Sabés lo que sería muy bueno verte a vos en otro país, boludo? En Colombia, pues tío, joder, me cago en la puta hostia. Pero eso es que es español. Es español. Te salió en los acentos, vos. Imagínate en Colombia hablando español. ¿Cómo es el español, a ver? Pues tío, joder, me cago en la puta hostia, no seas gilipollas. Saludos, polio. Lo aprendiste bárbaro, boludo. Que ves muchas series vos, ¿no? Sí, también. Aparte igual me estás viviendo allá, también puedo ir allá, a Alicante. Saludo a la gente de Alicante, loco. Que en Alicante tenés tu familia, ¿no? En paz, sí. Tenés que ir, boludo. Y ahora estoy viviendo eso, sí. Y ponéle, llegás a Migraciones de España, ¿cómo lo saludás? Pues tío, joder. Todo en la puta hostia. No seas gilipollas. Pero te van a deportar si le decís. Me estoy forzando a tocar, boludo. No seas gilipollas. ¿Cómo le decís siempre azúcar, nunca adocorante en español? Siempre azúcar, nunca adocorante, tío. No seas gilipollas. ¿Es todo rutina? Todo rutina, joder, tío. Todo rutina. Para el... ¿Cuál hizo otra? El que era Monavillo. ¿Te contó otra cámara? Ah, ¿cómo que fuiste Monavillo? Ah, por la iglesia que pasamos por allá. ¿Vos fuiste y querías ser sacerdote en algún momento de tu vida? No, después cuando ya conocí. Eso fue cuando era... Antes de ser adolescente, imagínate ya después. Conocí la cancha, la mujer y yo estaba... Exacto, te perdiste en el pecado. Pero fuiste Monavillo, llegaste a ese rango. ¿Le dabas la hostia al cura? Sí, se lo alcanzaba ahí, tomaba. Aparte el mulito era ahí. ¿Cómo fue que se dio? No, porque ya me llevaban de guachín. Después ya me arregaté, seguía ahí. Y luego los han jugado a la pelota y los domingos misa. Sí, y te ponías todo el coso blanco. Blanco con el... Toda la bola, toda la crema. Sí, ¿te gustaba? ¿Te sabías toda la rutina de la misa, todo? Y los padrometros, sí. Una hora igual era nomás. Si yo te digo... A veces íbamos una hora adelante para el bautismo y después te quedaba para la misa de las doce. Pero yo te digo, ¿creo en Dios Padre Todopoderoso? ¿Cómo sigue? El creador del cielo de la tierra. ¿Lo decimos juntos, dale? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue conseguido por el Espíritu Santo, creo en Jesucristo y me olvidé. La Santa Iglesia Católica, la rebelión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Qué lindo. Esa parte no la sabía, pero bueno. Qué lindo es tener a un cristiano, boludo. Viste que los valores cristianos son lindos, porque después disfrutás más las jodas. Viene la crema, viene la crema. ¡Upa! ¿Le matamos el platito? Sí, hermano. Mirá esa milanesa, me re equivoqué, boludo. ¿Cuál es? No, la de ella está mejor. Mirá la milanga esa. Flaco, no. Cambiazo de... Mirá, tirate un list, sí, papá. Bueno, lo que se pidió, Gonza, es más sano en el club, boludo. Se pidió un filé de merluza. ¿Como tres años o dos? No hay tres. ¡Uh! Ahí para, tirá para arriba, tío. ¿Te llamas birra? Llenarlo ya, que vacío. No lo puedo ver vacío, dices. Che, ¿qué te gusta más, la Navidad o el Año Nuevo, Gonza? El Año Nuevo. ¿Por qué? Porque empieza otro año. La Navidad es como algo que fue, no sé, que no creo, la Navidad. Es porque nació Jesús, boludo. Ah, sí, por eso. Pero escuchame. Me gustaría ser como Jesús a mí. Que todos se acuerden de mí. Escuchá, vos vas a resucitar, estoy seguro, boludo. No, sí, cada vez resucito, cada tres días, resucito. Y la gira que me pego. Vos te diste cuenta que yo no quiero... Pero vos te diste cuenta que vas a ser una leyenda. O sea, vas a ser... Yo no me lo quiero creer, pero sí. Vas a ser como Ricardo Foro más, quizás. La gente va a... Estás adelantado a la época. Gracias. Por acá que está caliente. Dale, gracias. Mirá, acá pedimos uno. ¿Cómo me refieres el platito, por favor? Si me refieres el platito, por favor. Si me refieres el platito, no me refieres el platito. No, chiquito. No, chiquito, chiquito, chiquito. Ahí está la nueva prisión. ¿Me gusta esto? Mirá el vivo que se está mandando, un animal. Ah, sí, para que done plata. ¡Done plata! Le maquilla todo esto siempre, ¿no? El tira, no le done nada, boludo. Yo creo que vos un día... El día en que no estés más en este mundo, que espero que sea dentro de mucho, mucho... Ajá. Tenés que dejar escrito un libro de tus memorias, boludo. De todo lo que viviste. De las cosas que te cruzaste, boludo. ¿Vos creés que pueden hacer una película de vos? Yo creo que la rompería toda. Una película de un libro. Pero a algunos vagos no les gusta, pero sería mejor una película que te encontráis con unos pochoclos. Es verdad. Y es más fácil. Pasa que en el libro te podés desarrollar más, boludo. ¿No te gustaría ser actor a vos? Sí. No sé, una película que quiera ser el top ten. O el top ten duro, como es. O si no, una serie, cualquier cosa. Pero amigo, ¿tantos actores y vos nunca te llamaron? ¿Nunca me llamaron? ¿Cómo es para actuar? No sé, no sé. ¿Nunca te llamaron para actuar, boludo? No, me lo han dicho, pero yo es más colgado. ¿Tantos actores a vos? ¿Vos te da para actuar? ¿Y después de qué? Yo sí me hago de movie porque, viste, a veces hablo y la cago y no sé. Pero, bueno, el marginal. ¿Tarías reúno o no lo llamen para el marginal? Eso está bien. El otro día hablé un poquitito con Braian. Con Braiancito, boludo. ¿Vos podrías ser el amigo de Braian, boludo? Sí, me dijo, ¿cuándo hacemos una batalla oficial? ¿Cómo una batalla? ¿La pelea? No, pero en Portitoc. Ah. Para votar. ¿Vos no podés no te mandarte el casting a Gran Hermano? ¿Sabés cómo la rompería Gran Hermano es? No, yo muero el primer día. ¿Por qué? Sí. Ah, porque no podés caviar, ¿no? No puedo caviar, no puedo ni fumar, ni tomar, ¿sabés qué? Pero te bancás seis meses ahí, boludo, y te haces millonario para toda tu vida. Te haces la vida, ¿no? ¿No podías bancar seis meses sin tomar tanto? Prefiero no ser millonario. ¿Y estás viendo Gran Hermano o no te gusta mucho? No, últimamente no. Mira cuando estoy, depende en qué caso estoy. ¿Ahora te gusta alguna? Hay una que otra, ¿eh? Hay una que otra. Están todas hermosas. ¿Qué le harías? Nada. Le estaba menos guapa, hijo, ¿no? Nada, la que pinte. ¿La que pinte? La que más... ¿A vos te da para un minón así? La que más es fresca. ¿Vos le haces frente, perro? Si no queda otra. Le acabo joliendo a lo loco. ¿Alguna... Algún deseo para el próximo año? ¿Un saludo para la gente? ¿Qué le deseas? Espero que recorren todas las provincias posibles que se puedan. Y bueno, faltan seis meses para poder salir un mes del país. Más para allá no volvés, más. Y... ¿Cómo es que no vas a volver más? Yo estoy filmando todos los meses, tengo que ir a filmar. Ah, está con una causa. Sí. Y después... Está con una causa. ¿Y en cuánto se termina eso? El seis meses. ¿Abril? No, en... Julio, julio, no sé. ¿Y está cumpliendo todas las fechas que va a tener que ir a filmar? Bueno, él. ¿También lo fino vos? Capaz que voy una y me falto dos. Voy una y me falto dos. ¿Ya se aporta bien en lo que viene? Sí. No, no, sí. Me va a dejar... Mejor que este año seguro. Porque con los errores aprendes, viste. ¿Aprendiste este año? Y ahora me tengo que cuidar un poco más y toda la bola. Ahora soy una figura pública, viste. Y todo lo que hago tiene... Tiene... Consecuencia. Consecuencia. Escuchame, ¿estaba rica la comida? Está por estar, bueno. Vamos a comer tranquilo. Mandale un saludo y un deseo de fin de año a la gente. Fin de año, que tengan un feliz año nuevo. Y Reyes, por las dudas, si no lo veo en Reyes. ¿Dónde te tiene que seguir la gente, Gonzá? Gonzalo... No, Gonzalo Verdún. Ahora me dice... Me verifique. ¿Gonzalo Verdún? Sí. Porque había uno que estaba robando con mi... Con mi imagen. Con tu imagen y ya la tenés ahí. Síganlo. Segan acá de risa. Ayúdenlo a que no cometa errores porque siempre se manda alguna este hijo de puta. Deme consejo, deme consejo. Deme consejo que decir. Deme consejo que chabón a veces se le nubla la vista. Y nada, Manu, gracias por venir, amigo. No, gracias a vos. 10 años, amigo. Vamos. Gracias, gente. Cuídense. Gracias. Gracias.